Yo soy gracioso y muy divertido Para joder yo siempre estoy activo Cuando me rasco me siento más vivo Hago cosas que ni yo me imagino Tomo perño y después yo me piro En la mañana de todo me olvido Que si lo metí, que si me rasqué Compa no me acuerdo, más tarde te digo Yo soy gracioso y muy divertido Para joder yo siempre estoy activo Cuando me rasco me siento más vivo Hago cosas que ni yo me imagino Tomo perño y después yo me piro En la mañana de todo me olvido Que si lo metí, que si me rasqué Compa no me acuerdo, más tarde te digo Más tarde te digo, si es que me acuerdo Porque mi nombre ya ni me lo sé No sé si me llamo Antonio Pedrito o Brian José De pana no sé, mano, mano lo único que sé Me paré borracho y con burda ese Me pregunto qué coño pasó ayer La gente está loca, lo que puedo ver Coño, coño, la gente está loca Me volví mierda con 40 copas Me veo burde feo con el tapabocas Respecto a la cuarentena, modo foca ¿Cómo te explico? Entonces mala mía Solo tengo tres botellas En la casa de mis tíos Cuando amo lo que tenemos Que viene la policía Y si acaso nos preguntan Todo es culpa de María Y a fría y a hoy Donde hayan birra voy Yo no sé ni dónde estoy Me quieren porque Yo soy gracioso y muy divertido Para joder yo siempre estoy activo Cuando me rasco me siento más vivo Hago cosas que ni yo me imagino Tomo perño y después yo me piro En la mañana de todo me olvido Que si lo metí Que si me rasqué Compa no me acuerdo Más tarde te digo Yo soy gracioso y muy divertido Para joder yo siempre estoy activo Cuando me rasco me siento más vivo Hago cosas que ni yo me imagino Tomo perño y después yo me piro En la mañana de todo me olvido Que si lo metí Que si me rasqué Compa no me acuerdo Más tarde te digo Tomo en exceso y no sé por qué Me duelen los huesos de tanto beber Me lanzan besos o ya me rasqué Rompí la botella por culpa de José ¿Cómo te explico? Entonces mala mía Solo tengo tres botellas En la casa de mi tía Escondemos lo que tenemos Que viene la policía Y se que se nos preguntan Todo es culpa de María Y a fría y a hoy Donde hayan birra voy Yo no sé ni dónde estoy Me pierden ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Salenos controles!